Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. En este vídeo hablaremos de lo que es BIDI UNAM, qué servicios en general nos ofrece y cómo podemos ingresar con acceso remoto si somos ya sea alumnos o académicos de la UNAM. Primero colocamos en Google BIDI UNAM para irnos directamente a la Biblioteca Digital de la UNAM. Esto nos lleva a esta página, Biblioteca Digital UNAM, vámonos directamente ahí y vamos revisando qué nos ofrece. En este caso tenemos una sección que dice colecciones digitales. Aquí tenemos libros, libros para el bachillerato, el libro de UNAM, libros open access, UNAM, libros open access que es de acceso abierto del bachillerato. Revistas y artículos, casi cualquier artículo valioso que tú encuentres en alguna búsqueda de Web of Science, de Scopus, de Redalic o de Cielo, lo más probable es que esté en esta sección de revistas y artículos. Podemos buscar tesis, las tesis pues prácticamente están todas a texto completo, se pueden buscar por tema, se pueden buscar por autor, etcétera. Bases de datos que nos van a interesar mucho para localizar, por ejemplo, el Web of Science o Scopus que están como bases de datos, son los índices más importantes de todos. Mapas, fondo antiguo que realmente no es tan de uso para nosotros. Catálogo de recursos libres, diccionarios, enciclopedias y tesauros. Tiene herramientas de búsqueda, tiene sitios de interés y nosotros podemos crear un acceso remoto. Aquí abajito viene cómo se obtiene una cuenta de acceso remoto. Podemos entrar a ViviUNAM, acceso remoto, aquí. Y nos pregunta si somos alumnos o académicos de la UNAM. Si tú eres alumno de la UNAM, seleccionas alumnos y te va a pedir tu número de cuenta, que lo más seguro es que te lo sepas de memoria, tu género, tu nivel, que es estudiante de bachillerato, de licenciatura, de maestría, de especialidad, de doctorado, de iniciación universitaria. Tu plantel, que va a depender pues obviamente de dónde estés inscrito y la carrera correspondiente. Marcas no soy otro bot y enviar. Con eso tendrás en un breve lapso en tu correo electrónico institucional tendrás el usuario y la contraseña con los que vas a poder entrar a ViviUNAM. Es muy importante esto porque normalmente, si tú estás dentro de la UNAM, vas a poder tener acceso a estos servicios porque la UNAM está suscrita. pero si estás en tu casa, si estás en un café internet, si estás en el trabajo y quieres avanzar en tu proceso académico, te va a servir mucho el acceso remoto. Con ese acceso remoto puedes entrar a todos estos servicios y disponer de ellos. Si nos vamos a bases de datos y luego a ver todas las bases de datos, tenemos muchísimas bases de datos que ofrece la UNAM. Están por orden alfabético y casi al final, por orden alfabético, está, por ejemplo, Scopus, que es las dos más importantes que vamos a usar son Scopus y Web of Science, que está dividido en el Índice de Ciencias y el Índice de Artes y Humanidades y en el Índice de Ciencias Sociales. Nosotros normalmente nos vamos a mover en el de Ciencias, pero podemos encontrar artículos de todos tipos que puedan ser interesantes para nosotros sin ningún problema en el Web of Science y en Scopus. Eso sería, digamos, un vistazo general de los servicios que nos ofrece Vivi UNAM. Tenemos también una ayuda en línea, aquí abajo a la derecha, donde nos dice bienvenido a la biblioteca digital en que podemos ayudarte y puedes chatear con un bibliotecólogo que te ayuda a utilizar la biblioteca digital de la UNAM. Yo ya lo he utilizado cuando he tenido algún pequeño problema y de manera inmediata te responden y puedes resolver tus dudas. Es muy amigable y muy cómodo. Bueno, pues esto sería la biblioteca digital de la UNAM en un vistazo muy rápido. Aquí abajo tenemos buscar libros digitales, buscar revistas digitales, buscar textos digitales. Todo esto se volvió muy importante para nosotros en la pandemia porque no teníamos el acceso a la biblioteca física. Y aquí abajo tenemos por área Ciencias, Físico, Matemáticas e Ingeniería, que sería la nuestra, y las demás áreas. Entonces, bueno, este fue un vistazo rápido a lo que es la Biblioteca Digital de la UNAM. Muchas gracias. Música 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 Música